Música ¿Pero no dan vuelta las sillas usted? No, esta no Va que es bien pequeña Esa es pequeña, ¿verdad? Esa es pequeña, ¿verdad? Sí Vaya, ahí va mi hermano, ¿eh? Dice que ahí se anima No, pero se siente bien chivo Y esta es pequeña, no es muy grande Igual que la otra Vos solo disfruta el panorama y vas a ver Yo le digo a él que con la primera vez Que ya uno se sube, se le quita el miedo Mira que chivo se mira, mira, allá Ay, tengo tanto tiempo de no subirme a una cosa de estas Miren Que chivo se mira Aquí cuando va bajando se siente algo así como en el estómago Pero es bien chivo, vale la pena la experiencia Ay, mira, vamos, ya va a pasar el pulso Vaya, mira O sea, va a ir más rápido que esto No, esperate Va a ir más rápido, pero Pero, o sea, te digo, es de seguro No te preocupes, es seguro Y además que estás conmigo aquí Yo te voy a abrazar a ti Y siempre en una primera vez, Miguelito O sea, es lo que pasa ¿Pero ves que? ¿Ah? ¿Pero ves que? Que uno se sube a él Tanta gente que viene Y aquella camisa de Arba Drila Sí, eso es bonito Tanta gente, entonces aquí vamos a grabar la reacción de Miguelito Yo sí, me he subido tantas veces a eso A la grande me he subido A mí me gusta, o sea, me llama la atención Pero hay gente que viene solamente por venir a comer Por venir a... Nada más a vacilar, ¿verdad? Pero hay gente que sí le gusta bastante venir a subirse a las atracciones Y eso no es nada a comparación de otras que son... Que te digo, o sea... Aquí no, o sea, tranquilo Imagínate qué es, que es más grande Las que están ahí atrás son más grandes ¿Ves? Está muy lenta Porque estoy esperando a que venga más gente Estoy esperando a que venga más gente Así que vamos a ver qué tal Pues sí, yo me siento feliz porque es la primera vez que él se sube Y yo hago una cosa de... Miguel es bien miedoso Pero es porque mi mamá lo mete en mi vida ¡Ja, ja, ja! Ahí vamos ¡Uh! Abre si bien chivo se siente ¡Ay Dios santo! Se siente bien chivo ¡Ahí vamos gente! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Uh! Mira la gente Hasta yo me maría ahorita Es que él me pone nerviosa Es que él me pone nerviosa Porque se va a subir más gente Supongo Y unos carros chocones Por ahí son los carros chocones Ahorita se empieza a llenar, mire Empieza a venir más gente Y Miguelito del corazón Tu cunt, tu cunt, tu cunt, tu cunt Y qué es lo que te da miedo, vaya a ver, contame, qué es lo que te da miedo No sé, que se vaya a dar cuenta Si lo traigo No, pero es que mira, ve O sea, yo le contaba a él que han habido ocasiones donde esta silla da vuelta Pero es cuando no llevan gente No llevan gente Y lo otro también No, no, es que la silla no se va a vomitar No, no vomitar Es que es tu miedo, pero tienes que superarlo Tienes que superarlo Mira, respira, tranquilo, respira hondo No pasa nada, mire Pensá que Que pues sí, que es la Es parte de la vida De las experiencias ¿Cuántas veces estamos aquí? No, para jugar ¿Es fácil para jugar? Un poquito, te voy Pues sí, entonces Pensa en eso Vaya, mira, ahí vienen los niños, ¿ve? Ahí van los niños a subirse, ¿ve? Vaya, ¿cuál es el miedo? Es que esta prácticamente... Te lo juro, mira Imagínense cómo va Miguelito ahorita Y esa que es pequeña O sea, no digamos, ya una grande Y yo con infelicidad que no me cabe en el pecho Y él muriéndose del miedo Qué chido, o sea, mira Miren Aquí está la vista ¿Por qué es esto? Mira qué chido se ve a Miguelito todo Mira qué chévere Mira, además de la iglesia te hace Mira qué chido Mira qué chido Mira qué chido Miguelito Pero sos valiente viejo Nunca pensé que ibas a tener valor, de verdad Sos valiente Digo el muchacho con su mamá Ah no, perdón, es la esposa que hice Ay, ¿dónde está? Mira Miren Si quiere gritar, grita para que saquese del estremo No, no, no 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 Sí Así que mejor que quede el recuerdo Yo sé que sos valiente Yo sé que sos valiente Yo sé que sos igual que yo Mira que chido Mira el aire Mira el aire Sentí el aire Qué rico Y eso que sentí en tu estómago Eso que te digo Eso es lo más De ahí nada Eso de tu corazón Tu punto, tu punto, tu punto Tán y lo viernes Es que me da el instante Porque de verdad Yo estaba más chata que cuando Yo me sentí en el lado de Y yo Solo pensaba en que ¿Qué es el modo? Mira, mira Ya que seguimos de subir No, o sea Nada de esta tarde Ya después pensé Es que mi mamá me decía a mí Imagínate me decía de que De que un temblor ahí arriba Me decía mi mamá Y o sea siempre Ella ha sido una persona Que como ella es bien miedosa Como que nos ha transmitido Eso del miedo Entonces él por eso es igual Pero yo he sido más aventada O sea con miedo Pero aventada Entonces él apenas está como saliendo Del huevito Como dicen ¿Verdad? Entonces Lo entiendo O sea las experiencias Y todo Y que se sienta nervioso Lo comprendo perfectamente Y él está nervioso Y yo me siento feliz Por estar compartiendo eso con él Porque ella creció O sea ¿Sí? Ahorita vamos para atrás ¿Ves? Mira ese barquito bien chiquito Literalmente casi llegamos Ya casi llevamos 10 minutos aquí Y todavía no arranca Pero mejor Yo prefiero estar aquí Con el aire ¿Para que sí? Allá va a ver Ya le va a agarrar el feeling ¿Cómo te digo? Si crees que está aquí Y la tormenta que viene Esa tormenta ¿Por qué decís? No, si fue tan personal O sea Cuando uno Se sube Bueno Si quiero bajar No, si quiero Quiero conocer No, si quiero No, si quiero No, si quiero Es una cámara Si llame la cámara Pero no me la vayas a botar O sea No importa que te caiga vos Pero la cámara Ah, mentira Buena, que chico Mira Cobertura total Con esa De auto Que le pasa Dicela Bien Relevante más arriba Pero levanto más arriba Gozalo a mi me gozalo Que la rumba de saber Que se vea ahí así, ¿verdad? Hacele así Hacele así como que vas con miedo Sigue Sigue Allá vamos Ahí vamos Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga, venga Bueno, lo hacemos arriba Dale, hace Hacele que tenés miedo Uy, ahí la cámara cuando está grabando Ay no, mira eso Miren esa, ahorita ya está ahí Dándole en ver Dándole en ver el que enveje Mira, cuando estemos allá tenemos una foto Cuando estemos ahorita más arribito Todavía tenemos una foto para ella que se vea lo de atrás Que se te vea el de atrás No, hambre ¿Cuánto crees que va el año a vomitar? Hoy sí vamos con todo, gente No pensé en eso No pensé en eso No pensé en eso No pensé en eso No es nada Eso es todo, ya ¿De qué? ¿Eso es todo lo que vos sentís aquí? Eso es todo, ya No pasa nada más de esto Ya superaste el miedo Miren, ya qué chido, ves No pasa nada, hijo, tranquilo Tranquila, viejo, no pasa nada No pasa nada, mi amor, te lo prometo Ya, ¿está bien? No pasa nada, viejo, no pasa nada Vale, como te digo, no, esto no va a estar ahí ¿Qué hacen, dicen? Vale No pasa nada Vale, yo te bajo el miedo Hasta aquí, no A la hora saca tu abrazo, ¿eh? Vale Está quedando grabado Mira la cámara Mira la cámara Y la gente va corriéndose Uy, esto se sentió feo Y porque los demás bichitos están bien tranquilos Uy, es que grita, broteo, si quiere gritar Saca toda la adrenalina que está Grita Cuando venga para así Vaya, pensá que ya estuvo ya casi todo Creo que se va a subir más gente No, ahorita es más peor ¿Por qué? Vaya, vamos a lo último ya Vaya, ya está ya mismo, para adelante Para atrás, que se siente peor Sí, para mí sí, a veces se siente peor Para mi recamada ¡Ay, padre! Gritemos, pa Gritemos cuando vayamos así para abajo Gritemos ¡Ah! Acá desde el alma ¡Ah! Callá No, me puedo gritar ¡Ay! ¡Olivia! ¡Qué onda! No, no pasa nada, eso es todo, mira riendo, ahí están, mira de la gente, no, mi amor, no pasa nada, por eso son atracciones, se abran así, igual a las cosas más chiquitas que te vimos, no pasa nada, ya va a terminar el susto, yo creo que nunca se va a volver a subir Miguelito a una de estas, no mires para abajo, que yo veo para abajo, se me subió, no, no pasa nada, vaya ya le están bajando, mira la llave, mira la llave, mira el panorama y así te pasa el miedo, vaya ya le están bajando, vaya ya está, termino, termino ya, el corazón, Miguelito siente de todo ahorita, sentís nervios, o sea ya le voy a dar agua de todo para que no, mira la niña aquella, mira, aquí la niña que abrazó a la abuelita ahorita, ahora están bajando la gente, y a disfrutar el último momento que estoy viendo para allá, mira ya Miguelito de aquel lado, mira, ahora me están en el busqueo, no, mira es para abajo, mira para allá, y así se ve que sea el miedo, mira, está viendo para allá, no pasa nada ahí, mira para arriba, decíle, mira que esa gente va a dar vueltas, esa que va ahí, ¡Ey! ya su poesía va, ahorita van a bajar la gente, no, no freguemos, Miguelito, me van a dar vueltas, fíjate, no da vueltas, no, hijo, y no pega, no vete que están en una, en una distancia donde no puede tocar una hacia con la otra, por eso, ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh, mi amor, no pasa nada! Vaya, mira. Están en una distancia, mira que ella viste.